Orlando Barone le ganó un juicio a la televisión pública y cobrará 15 millones de pesos. El ex panelista de 678, muy prestigioso periodista, le había hecho un juicio tanto a la productora de 678 como a la televisión pública, bueno, finalmente lo terminó ganando y la televisión pública le va a pagar 15 millones de pesos. Lo que yo me pregunto, y siendo Barone la figura del periodismo que todos conocemos, si no cometimos un error, digamos, ¿no era mejor dejarlo a Barone, seguir pagándole un sueldo a Barone, disfrutar de sus pensamientos, de sus reflexiones? Porque hoy tenemos el peor de los mundos, Juan, no lo tenemos a Barone en los medios y tenemos que pagar. Sí, la verdad que fue algo impensado, me parece que fue una improvisación el hecho de dejarlo fuera de la televisión a una persona tan notable como el periodista Orlando Barone. Y además ha instituido una frase, ha quedado para siempre conmigo, no Barone, o sea que en realidad es una persona que ya ha trascendido los medios, es una, no te digo prócer, pero es alguien que marca una época, vos decís Barone y pensás en el comienzos del siglo XXI, no sé si a vos te pasa lo mismo. Absolutamente, absolutamente. A lo mejor desde acá podemos instar a la televisión pública a plantear una alternativa y decir, bueno, que parte de esos 15 millones sean por tenerlo a Barone en la programación. Adhiero a esa propuesta, sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!